Estamos de regreso en la mañana y como ustedes pueden observar, tenemos invitadas especiales, Karen. Así es, más que nada nuestras protagonistas, nuestras reinas de nuestro megaproyecto. Mi abuela tiene salsa que todos los jueves a las 8 de la noche usted no se pierde a través de esta pantalla. Y hay que hablar de todo lo que sucedió en la cocina. Había estrés, degustación, rostros, tensión. Hablemos de todo un poco. ¿Cómo fue ese jueves? ¿Cómo fue esta semana? Acá, por acá. ¿Cómo le fue ayer? Sobre todo porque hubo platos deliciosos, meatloaf, de cerdo, también hicieron alitas. ¿Cómo le fue ayer en esa edición de Mi abuela tiene salsa? Sobre todo por la forma en la que prepararon las cosas. ¿Qué le pidieron? Bueno, sí, bueno, buenos días a todos. Vamos a poner el micrófono por acá. Así es. Ahí. Buenos días. Bueno, fue una noche bastante difícil para mí en lo personal porque tuve un pequeñito accidente, pero llegué a... Sí. ¿Qué pasó con esa cortada? ¿Qué fue lo que le ocurrió? Bueno, siguiendo las indicaciones de los chefs, había que cortar el pan. Y creo que al minuto que comenzó el conteo, partiendo las rebanadas de pan, ahí fue donde, bueno, pienso yo que uno está acostumbrado a hacer los cortes duros de vegetales, de carnes, y al irse el cuchillo con un algo tan suave, por ahí me corté. Y bueno, eso fue, me intimidó mucho ese accidente porque me sentí nerviosa, me dolía mucho. Y esas son las cosas que nos deja claro que la cocina también uno tiene que tener muchísima precaución. Yo estoy segura que en la cocina del ITSEC la pasaron espectacular porque tienen todas las herramientas necesarias. Sin embargo, esto puede ocurrir en cualquier cocina, incluso en la cocina de nuestra casa. Es más, veíamos que también se sentían muy asociadas con los asistentes del ITSEC. Háblenos un poco de esa experiencia de también de tener esa combinación. Por acá, la abuela. Marta, por acá. Sí, buenos días. Bueno, sí, la asistencia con los niños del ITSEC fue muy buena. Fue la que me tocó a mí, ella tenía mucha fuerza de voluntad para ayudarme y la verdad me gustó mucho. Y por acá, abuelita, cuéntenos porque ya han pasado varias semanas y siempre vemos la tensión a la hora de que los chefs van a degustar. ¿Qué pasa por la mente en ese momento? Bueno, ya mi plato, ya no hay forma de arreglar nada. ¿Qué pasa en ese momento? Perfecto. Bueno, primero, muy buenos días a todos. Buenos días a todos los televidentes, los que nos siguen viendo a las abuelas, a nosotras, a las abuelas. Bueno, en realidad, cada evento, cada noche que estamos en la cocina y cuando ya dicen, faltan tres, cinco minutos, entonces ya dicen, va lo que va, ya el esfuerzo lo dimos, pusimos todo en nuestra parte, ahora va de degustación que es lo más difícil. Bueno, y hablando de degustación y de platos más difíciles, ayer eran alitas. Y yo le diría, bueno, las alitas deben ser algo sencillo, es algo que uno puede poner en una bandeja hornearia. No, 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 no. Las alitas son una pieza, Dios mío. Las alitas son unas piezas que son muy, hay que tener mucha paciencia, dedicación y tienes que estar, enfocarte en que las cosas te queden bien. Y que también el tiempo de cocción es muy importante. La técnica, muy agradecida por los chefs, porque cada evento que hemos estado, yo de mi parte he tomado mucha atención, lo he practicado en casa. Así que, y la técnica de las alitas fue espectacular. Yo hago alas, yo hago alitas, pero esa técnica me encantó. Muy agradecida. Abuela Marta, también cuéntenos su experiencia, sobre todo porque en cocina, todas sabemos de todo un poco en cocina. Sin embargo, pues han tenido la oportunidad de compartir con chefs importantes y reconocidos del país. Les han brindado técnicas que ustedes han podido guardar, también especialidades en los diferentes programas. Han cocinado de todo un poco, han tenido, digamos, recetas de diferentes países. Cuéntenos esa experiencia y también con lo que se queda. Bueno, sí, el compartir con los chefs, hemos aprendido mucho y principalmente el último chef fue algo muy bueno para mí, porque supo valorar mi trabajo, mi esfuerzo. Y fue un chef justo que vio nuestra trayectoria que llevamos hasta ahí, hasta la semifinal. Así que me gustó mucho por haber aprendido esos platillos que nos enseñaron. Y por acá también cuéntenos cómo le fue compartir con su familia, porque tienen actividades y tenían responsabilidades dentro de la cocina, también fuera de la cocina, pero al llegar a casa, también los nietos, los hijos, los vecinos, ¿cómo recibieron también esa felicitación por parte de ellos y también el apoyo a través de las redes sociales? Bueno, sí, me siento muy satisfecha por el apoyo recibido por parte de mi familia, de mis hijos, de mis vecinos incluso y mis seguidores, porque siempre recibí ese calor importante del público de poder llegar hasta aquí donde he llegado y me siento muy satisfecha, muy, muy satisfecha de todo lo que he logrado. Si pudiéramos describir en una palabra esa alegría, esa satisfacción de este megaproyecto, ¿cuál podría definir esa palabra para usted, mi abuela tiene salsa? Una linda experiencia. Experiencia. Por acá abuelita, ¿cuál sería esa palabra que describa este megaproyecto? Una abuela tiene salsa, yo la describo como una persona que cocine de verdad y que su comida sepa valorar el significado de la palabra salsa, sazón, buen gusto, que le agrade al jurado, no otra categoría. Ok, acá, ¿cuál sería esa palabra que describa ese megaproyecto de mi abuela tiene salsa para usted? Para mí el megaproyecto ha sido primero un sueño, un sueño estar aquí, es algo, ese megaproyecto realza a las que nos dedicamos desde cuando los niños están pequeñitos hasta cuando son adultos, entonces nosotros somos amor, amor y para que la gente vea que las abuelas que tenemos salsa somos amor de familia. Excelente, de verdad felicidades a las tres sobre todo y no a todas, a las diez porque fueron diez concursantes de este gran megaproyecto Mi Abuela Tiene Salsa que lo dieron todo en la cocina, aprendieron muchísimo, compartieron, pero como todos los proyectos pues hay tres finalistas y son ellas tres, las abuelas Blanca Sandoval, Marta San Clemente y Doralis Díaz. De verdad, felicidades a las tres y bueno, pendientes de esa gran final a través de la pantalla Next Canal 21 Mi Abuela Tiene Salsa. Muchas gracias por acompañarnos y felicidades a las tres. Gracias, así es.